¿Qué tal Martín? Muchas gracias, estando muy bien ustedes, espero que también. Sí, estamos bien, estamos bien. Muchas gracias Pablo por este contacto. A ver, hablábamos fuera de aire con Fabiana y analizábamos el tema del caso del Banco Galicia, por ejemplo, ¿no? De Claudia y Marcos que han dado lugar al Ratón Pérez, obviamente tiene que ver con un cambio o un momento particular de nuestra historia. María, ¿cómo se analiza esta evolución o este cambio, si se quiere, de las publicidades, también acompañando el cambio de gobierno, no? Bueno, primero me gustaría agradar que, si bien trabajo en temas similares, justo no aplica directamente a la publicidad, para ser un poco más correcto de mi parte. Pero lo que estudio sí aplica, al menos permite dar una interpretación. Yo pienso particularmente que lo que la publicidad termina apuntando es a buscar una sensibilidad común, algo que está en poblaciones que van a ser objetivo, target, ¿sí? Que está circulando en el pensamiento de las personas y desde ese lugar genera una sensibilidad. Entonces, en ese sentido, las publicidades tratan de apuntar cuál es eso que genera esa sensibilidad en particular, qué es lo que está pasando, que a veces depende de poblaciones en el espacio, digamos, no va a ser lo mismo una población en la Argentina que una en, no sé, digamos, en Europa o Estados Unidos, etcétera, o Brasil, por las cuestiones culturales, o también temporal, ¿no? No es lo mismo, como vos señalaste, por ejemplo, el caso de, que es un buen ejemplo, de la publicidad esta del ratón P, del banco, y que antes había una pareja que tenía como la perspectiva de usar como las promociones para crecer económicamente, etcétera, y ahora es el caso de un, de un, de un mito, digamos, infantil, pero que lo usan como juego publicitario, pero que están transmitiendo o se está sumando a la idea del ahorro, del ajuste y todo esto que antes de la instancia donde se instala mi ley con un discurso justamente en función del ajuste del Estado, del ahorro, de que, bueno, hay que ajustarse para salir adelante, etcétera, eso quedó sentado en la población en general, o en un sector de la población, y también en base a las medidas económicas que ha llevado a que la población disminuyera sus ingresos, importantemente, este tipo de políticas o este tipo de publicidades o perspectivas, así, me parece que pescan esa sensibilidad que tiene la gente en este momento, ¿no? Ahora, Pablo, para que entendamos un poquitito la publicidad, la inversión que se hace en el desarrollo científico de la publicidad, porque hay todo por detrás, ¿no? Se habla de la ciencia del comportamiento, no solamente la publicidad, sino también, por ejemplo, en la elaboración de los algoritmos para la diferentes evolución, la evolución tecnológica, hay que pensar, para que entienda la audiencia, hay que pensar que por detrás de esto, no es que me escucharon al presidente Javier Millet decir no hay plata y se les ocurrió, bueno, de aquí vamos para esta publicidad, le enfocamos de esta manera, porque de esta manera vamos a vender más. Hay por detrás todo un laburo importante de investigación científica, armar perfil psicológico del público objetivo, etc., etc., es decir, hay todo un trabajo por detrás y por eso uno puede entender que algunas publicidades son tan efectivas, ¿no?, al dar en el blanco. Sí, sí, eso es excelente tu declaración. En realidad, yo pienso que cuando surge la publicidad como industria, surge, justamente surge en un momento donde las ciencias del comportamiento estaban muy en auge, de hecho las ciencias cognitivas, como ciencias cognitivas, como bloque de ciencias, surge alrededor de los 60 aproximadamente, en un simposio del MIT, donde Chomsky era parte, por ejemplo, un referente conocido, digamos, y hay que entender que es la profesionalización de cómo inducís un comportamiento, ¿sí?, eso es clave. Entonces, atrás de esto hay un método adquirido del ámbito científico, yo creo que el ámbito científico estatal o básico no estudia cómo hacer esto, sino estudia cómo son los mecanismos de esto y publica. En todo caso, es posible que las empresas de publicidad se apoyen en esas publicaciones para dirigir ese tipo de maniobras, o tengan sus propios equipos de investigación que de alguna manera lo que están haciendo justamente es esa investigación. Investigan la subjetividad de las poblaciones a través de distintos métodos, ¿sí?, originalmente era mucho más a cero, a cero, en pequeña escala, en pequeña escala, tipo encuestas, etc., lo mismo que la ciencia de comportamiento, y ya hoy directamente deben de aplicar métodos digitales, etc., como fue el caso en la política, por ejemplo, es un caso muy referente a la política, el caso de Cambridge Analytica, ¿no?, que ha utilizado datos subjetivos de Facebook para direccionar determinado contenido publicitario, en este caso político, tanto en el caso del Brexit en Inglaterra, como en las elecciones de Trump del 2016, pero dirigido con un estudio muy claro de la subjetividad determinada por 6 y dirigiendo a esas poblaciones, puntualmente. Claro, claro. A mí sabe que me preocupa, Pablo, cuando lo escuchaba, porque estaba siguiendo, ahora me he perdido un poco, pero al principio lo venía siguiendo al debate en Diputados, en el Congreso de la Nación, de qué manera van a regular las casas de apuestas online, ¿no?, porque uno de los planteos es la prohibición de la publicidad que haga referencia a que te vas a salvar con determinado sitio de apuestas, o poner a prueba tu capacidad, tu talento, ¿no?, relacionado a aquellos que, por ejemplo, esponsorean a equipos de fútbol, y me preocupa todo lo que hay por detrás de eso, ¿no?, porque, a ver, te hacen creer que tenés incidencia en la realidad misma, que con una decisión o una apuesta vas a cambiar tu futuro, claramente eso no es así, de hecho, uno más que pierde que lo que ganan en las apuestas, pero es preocupante porque, a ver, si se está planteando una regulación por detrás, significa que están viendo esto que estábamos hablando, ¿no?, de que por detrás hay una investigación y que se manejan quizás datos que nos ponen en una situación vulnerable, ¿no?, una situación de enorme asimetría de información. Sí, eso no desconozco cómo va esa discusión, sinceramente, no te voy a responder en función de esos hechos particularmente, por si puedo decirte lo siguiente, que, bueno, una diferencia que habría entre, por ejemplo, la publicidad y la investigación en sí misma, la investigación básica, estatal, aunque sea incluso para aplicarse concretamente, después en algo concreto, es que nosotros para investigar cualquier cosa que investigamos, sobre todo en humanos, necesitamos pasar por un protocolo de ética, aprobar un protocolo de ética a través de un comité de personas formadas, que lo van a evaluar, lo van a aprobar, y van a evaluar las posibles consecuencias, no solo físicas, sino también emocionales, psíquicas, etc., de un programa de investigación, si hay algún tipo de hasta de inducción emocional, etc., y una de las cosas que te va a exigir es que, bueno, vos a los sujetos que vas a testear en un experimento, en una encuesta, le comuniques todo esto y te dé un consentimiento a consentimiento. En el otro ámbito, en el privado de la publicidad, seguramente se hace lo mismo, pero cuando se largan las publicidades en sí mismos, ya eso no está regulado de la misma manera, ¿no? ¿Hola, estás ahí? Sí, sí, lo estamos escuchando. Como me estás diciendo vos, por ejemplo, en este caso, acá se induce la ludopatía, que ya sabemos que es un grave problema, sobre todo en población adolescente, que genera la adicción al juego, y sin embargo, hace un montón de tiempo que esto se hace sin ningún tipo de limitante o de regulación ética. Claro. Pero no solo esto, en realidad la publicidad en sí misma, o sea, cuando empieza, por ejemplo, la primera publicidad es los cigarrillos, se vendía cigarrillos a niños, o si buscás, por ejemplo, las primeras publicidades que había en farmacológica, de la cocaína y la heroína, se vendían en venta libre en farmacia y se vendían por sus usos saludables. Dios, lo que te estoy llevando es que, en casos extremos, ¿cómo en realidad uno podría sacar la misma conclusión, con distintos tipos de efectos, algunos físicos, otros psicológicos, otros adictivos, etc., en el gran amplio campo de la publicidad? Sí. Claro. Ahora, sin ir más lejos de esto que estamos hablando, creo que hay un ejemplo bastante concreto, histórico, hay teorías que se han desarrollado para explicar lo que ocurría en ese momento, que es la enorme maquinaria de propaganda que tenía, por ejemplo, el régimen nazi, ¿no? La teoría de la repetición, miente, miente, que algo quedará, que hoy, lamentablemente, lo volvemos a ver en algunos gobiernos en el mundo, que utilizan esa cuestión de la propaganda política enfocado en resaltar cosas que no son reales, que directamente podríamos decirle fake news, pero que sin embargo la gente los cree como verdadero, o sea, tiene un efecto, si bien no es una bala mágica, ¿no?, como se definiría la teoría en algún momento, pero tiene algún efecto en la opinión pública. Sí, sí, la publicidad entiendo que como industria avanza a una versión industrial privada, ¿no?, alrededor de los 60 a los 70 aproximadamente, eso es lo que creo recordar, vuelvo a decir lo mismo, que no es que estudie específicamente el campo de la publicidad, sino más los mecanismos cognitivos que hay detrás, y en general más aplicados a cuando se aplica la política, política, pero vale para cualquier otra cosa. Pero no es nada nuevo, ¿sí? Así como tú diste el caso de la propaganda nazi, también se puede pensar en... ha sido usado potencialmente como un espacio de propaganda política muy fuerte, de inducir creencias muy fuertes, ya sea, por ejemplo, el realismo soviético del lado de la Unión Soviética en el periodo stalinista, sobre todo, o el realismo chino con el maoísmo, que sentó la idea de... hace a sus poblaciones internas, sobre todo, de que el régimen ese era lo mejor posible. Pero como contracara, podemos ver también el realismo capitalismo, capitalista, que si bien es un concepto que acuñe Mark Fisher principalmente, bueno, se remite en gran parte a esta idea que uno tiene, de que el capitalismo es el mejor sistema de uno como sociedad, digo, ¿no? Tiene como que el capitalismo es el mejor sistema, insuperable, e incluso Mark Fisher tomando a César en una cita muy interesante, dice, es más fácil imaginarse, el fin del mundo, el apocalipsis, que el fin del capitalismo como sistema, ¿no? Y esto nos pasa también, porque fíjate que Hollywood ha sido una agencia de publicidad muy importante, por decirlo de una manera indirecta, que ha transmitido muchas ideas, no solo a nivel local de Estados Unidos, sino al resto del mundo, con la colonización cultural, y que nos ha ido generando esa idea de que, bueno, es el mejor país, donde libera la libertad, la igualdad, la tierra de oportunidades, todos esos conceptos que, cuando la población a veces piensa en ese país, piensa en esa estrategia, y a lo mejor es mucho más complejo, lo que quiero decir, simplemente. No estoy tomando necesariamente un punto de una posición con respecto a la geopolítica, sino que digo que, claramente es más complejo y ahí hay claramente una inducción, digamos, que se usan los mismos mecanismos, nada más. Claro, claro. Pablo, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un gusto. No, muchas gracias a ustedes, les sea útil. Bien, que tengan un buen día. Hablamos con el docente de la UBA e investigador del CONICET, Pablo Nicolás Fernández La Rosa.